saludos amigos pues antes que nada feliz año vamos a continuar con los vídeos de cómo hacer nuestra figura en plastilina epóxica una de las preguntas que hemos estado recibiendo de las cuales agradecemos todos sus comentarios es cómo podemos plasmar alguna textura o alguna especie de grabado en nuestro personaje por ejemplo aquí tenemos la figura de spiderman la pregunta concreta es cómo es la mejor solución para colocar todas las líneas del grabado tipo telaraña que tiene el traje del personaje entonces vamos a mostrar ahorita algunas alternativas que tenemos en esto bueno vamos a continuar también aquí con para mostrarles el ejemplo con la pierna de nuestro personaje vamos a colocar primeramente esta zona de la pierna la zona donde viene el aductor todo esto de aquí es todo un conjunto de músculos pero bueno si hacemos demasiado énfasis en dividir cada músculo va a aparecer que nuestro personaje no tiene no tiene ropa y que está ahora sí que sin piel entonces también no debemos de ser tan exagerados en eso debemos de difuminar un poco empezar a colocar los músculos más evidentes de la pierna después de que coloco el aductor a mí me agrada después poner el músculo recto femoral porque de esta forma voy ya dándole la forma que tendrá fina la pierna es importante siempre checar por todos los ángulos desde todas las vistas después de esto coloco el que es el basto interno tenemos que tener conscientemente desde donde empieza y hasta donde termina esta zona es donde irá la rodilla entonces como siempre debemos de tener coherencia en el acomodo del músculo posteriormente vamos a poner lo que es el basto externo hay que checar muy bien en dónde hasta dónde llega cómo se comporta este músculo un poquito más arriba esta es la forma empezamos a alisar hay que checarlo de todos los ángulos es importante colocar aquí el músculo sartorio el cual es digamos un músculo muy largo que viene desde abajo del oblicuo y va teniendo esta forma se esconde por aquí atrás como podemos ver de esta forma parece que no tiene que si no tuviera piel el personaje eso no queremos queremos que dé una impresión más real entonces comenzamos a difuminar recuerden que las herramientas incluso pueden ser realizadas por nosotros mismos en realidad no es necesario tener las herramientas súper costosas o instrumentos más que nada es que hacemos la creatividad y veamos lo que funciona para nosotros entonces de esta forma tenemos ya los músculos principales como podemos ver aquí en esta zona todavía está un poco escaso de volumen entonces hay que continuar toda la forma del músculo comenzar a alisar comenzar a alisar cuando está fresca la plastilina es el momento en el que podemos corregir cualquier cosa después cuando ya endureció al cabo de dos horas o una hora que ya no se puede manipular muy bien pues ya es casi imposible ya hay que empezar a desgastar y pues es muy molesto porque te quita mucho tiempo no queda bien y trabajas el triple de que si lo haces en este momento que incluso podría ahorita retirar toda la plastilina y comenzar de nuevo si es que no me gustó lo que obtuve muy bien entonces ahora como comentábamos en un principio cuál sería la mejor opción supongamos que yo quiero que mi personaje tenga este este triángulo con grabado tipo tipo spiderman tipo telaraña bueno puedo estar borrando si me equivoco me voy chueco ah hice algo que no es propio del personaje bueno pues aliso borro y vuelvo a poner esta es una de las de las formas de las formas haciéndolo en un bajo relieve bueno algo importante en las telarañas es que parten de un punto central y empiezan a abrirse de esta forma esto es en respuesta de algunos comentarios que hemos recibido en el cual varios de nuestros amigos que siguen los videos pues de hecho ya hasta terminaron su personaje lo entiendo porque pues hemos tardado muchísimo en terminarlos pero pero bueno ahí vamos además todo esto es de práctica así que entre más figuras se hagan después de que hayamos hecho cientos de modelados pues supongo que perfeccionaremos la forma lo estoy haciendo yo con una aguja pero puede ser hecho con una navaja o con lo que ustedes quieran así sería una de las formas en las que haríamos el grabado a mí me gusta también algunos personajes tienen la piel o algunos detalles con algunas texturas entonces pueden utilizar cualquier cosa que les proporcione la textura que que se necesita aquí ya tengo una textura tipo un poco rocosa y esto es pues una lija simplemente hay que saber observar lo que está a nuestro alrededor para ver qué es lo que necesitamos yo también elabore estas especies de plantillas con silicón en alguna especie como de reptil y lo cosas que me encontré por ahí disecadas pues dije a mí me agradó esta textura entonces creo que la puedo utilizar saqué mi con mi silicón y ahora ya puedo darle esta especie de piel de reptil a nuestro batman espero que se vea bien aquí en la definición de la cámara pero bueno esa es la forma ahora como pues de eso no se trata comienzo a difuminar todo eso continuaremos en el siguiente video amigos muchas gracias por vernos vamos a ver